Nosotros debemos aprovechar el gobierno de la plataforma para que nos volquen a ver, para crear conciencia y llegar a... Salvati es la única asociación a nivel nacional que existe. Y él se ha unido a esta causa y nos apoya de manera incondicional. Y pues sin más, con médicos y personas tan humanas como son ellos, pues nos llena de orgullo. Se empieza a levantar un poco el trabajo a partir de la excepción y terminamos un gobierno. Este año queremos ser muy activas, queremos ser... Siempre concentramos todo el mes de octubre para hablar y concientizar hacia este tema. Nos hemos dedicado a reuniones con las personas infectadas, ¿no? Este año lanzamos... Con esto es importante para ustedes que estemos todos unidos para poder saltar los problemas. ...de la clínica de cáncer de mama en el MD Anderson & Houston, eso mexicano. ...están siendo plenas, sin necesidad de tener algodon calcetines en sus senos. Y vamos a hacer un taller... ...de la clínica de mamá en el MD Anderson & Houston, eso existe un taller que se muestran.